Fue tu huidero de pinga, no quiero hacerlo Pero nos dan suelo si nos dormimos en el atraco Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes En una moto 50 y armado con un par de machetes Tenemos la hierba secando en el tenderete Aquí somos Anticoligoma 24-7 Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas En la selva de cemento soy un tigre de bengala Parejo la reencarnación de Christopher Guala Muchos quieren compararse pero ninguno se iguala Si cogen alas se las corto Yo nací porque la mamma mía no tenía pala aborto A más de la mitad de mi familia no le importo Por eso cuando mato la chicha no me comporto Me reporto haciendo pilas de malos líos Si es que soy un criminal y más cuando estoy huelío Nunca me he salido de la calle Sigo activo repartiendo sarananas por mayor y al detrás